Bienvenidos al avance número 33 y 34 hasta que la plata no se para. Para este nuevo avance veremos que Claudia le dice a Mariño que tienen que contarle al doctor Hernández quién es realmente Rafael Méndez. Para por supuesto sacar a Méndez de Remenautos, recordemos que Claudia también hizo un trato con Luciano para sacar a Méndez a como diera lugar de la empresa de Remenautos. También veremos que Rafael le dice a Alejandra que él no es tan descarado como ella, que va y se besa con su exnovio después de haberla besado a él. Pero Alejandra hará como si nada, si era la loca, pues como está liso, cree que no se acordaba de nada de lo que pasó la noche y que se pasó de tragos. Supuestamente ella hace como si no se acordara del beso. ¿Qué opinan de este capítulo señores? Los invito para que comenten y nos sigan a través de todas las redes sociales. Gracias por ver el video.